Buongiorno a tutti amici di il Camino del Fogo. Ah, que no, que no me he equivocado de idioma, no me estoy otro traduciendo. Es que me he vuelto siciliano, porque hoy vamos a hacer osobuco a la milanesa. Entonces, necesitamos, este osobuco es una pieza maravillosa de la parte de la caderita de aquí de la vaca, que tiene un corte transversal y que nos da el hueso así, con un buen trozo de tuétano dentro. Entonces, el osobuco se hace súper despacio y lo vamos a hacer en barro, pero necesitamos también un poquito de hierro para darle candela y fiesta. Así que os cuento los ingredientes rápido y nos ponemos a cocinar. Un poco de harina, porque esto hay que enharinarlo y freírlo, sal y pimienta por supuesto, aceite de oliva, un vasito de vino blanco y de verduritas, que serán las que nos hagan una salsa maravillosa, tres ramas de apio más o menos, tres o cuatro tomates que picaremos, una cebolla que cortaremos en daditos cuadraditos y poco más. Así de sencillo, uno de los platos que una vez lo probéis no podréis dejar de comer. Me pongo a salpimentar y enharinar el osobuco y nos vemos enseguida. Estamos con el último trozo y os quería aprovechar a contar un truco. Lo enharinamos bien por todas partes, pero como tampoco queremos una sobredosis de harina, luego se palmea así un poquito para que suelte toda la harina que le sobra. Tenemos el osobuco listo, así que el siguiente paso es abrir nuestro camado y poner nuestra pieza de hierro al fondo para que empiece a calentarse. Muy importante cuando se utiliza una pieza de hierro esmaltada como esta de Le Creuset que no se ponga a calentar sola. Es decir, eso podría dañarla, entonces automáticamente ya le añadimos el aceite, un chorro de aceite y la mantequilla. ¿Por qué aceite y mantequilla? Porque la mantequilla sola es fácil que se queme, pero si le añadimos también aceite impedirá que se nos queme con facilidad. Con eso, en cuanto esté un pelín calentito, ponemos a saltear nada, dorar vuelta y vuelta nuestros osobucos. Por cierto, un último truco, darle un corte con un cuchillito, mirad, os lo enseño. Con un cuchillito a los osobucos, en dos o tres partes, así, no muy profundo, simplemente un minicorte, porque eso evitará que se encojan y que queden como un poco roñosos. Con eso, os quedan perfectos. Tenemos ya a plena marcha nuestro aceite con mantequilla. Hemos tenido que ponerle un poquito de carbón nuevo para alegrarle la vida al camado, porque ya se estaba viniendo un poco abajo, pero así se nos marcará muchísimo más deprisa nuestro osobuco. En un pispás, media vuelta y a la olla de barro. Tenemos ya esto marcado y listo, y ahora simplemente toca sacarlo, y para qué negarlo, pensar en comprarme unas pinzas o pedir ayuda, porque con la pala, yo solo, no lo saco. ¿O puedes? No, no lo saco. Como se nos había quemado un poco la harina, quien dice un poco, dice lo suficiente como para que se quemara la harina, hemos limpiado un poco la paellera, y hemos vuelto a poner mantequilla y aceite limpios para poder cocinar las verduras. Esperamos que se calienten y nos vamos a la carga. Con la mantequilla fusionada con el aceite y derretida, y ya calentita, echamos nuestro apio, y en cuanto haya cogido un poquito, le echaremos inmediatamente después la cebolla. Queremos rehogarlos un poquito antes de que acaben sobre nuestro osobuco. Pues esto ya está. Hemos echado antes el sédano, luego hemos echado la cebolla, y ahora toca echar el pomodoro o tomate para los amigos. Bien trituradito. ¿Y por qué no caes? Me quito el guate. A ver qué está pasando. Gajes del oficio. Y si tengo una cuchara, que no la tengo, así que escupe lo que te has bebido, escupe lo que te has bebido. Ahora ya sí. Tomate natural. Lo podéis sustituir por tomate frito y ahorraros este paso, pero yo vuelvo a la misma canción. Si estás cocinando y estás disfrutando en el camado, ¿para qué te vas a saltar pasos? Lo dejamos friendo, y en cuanto esté sobre nuestro osobuco, y a cocinar y disfrutar de una cocina lenta en barro en el camado. Mientras esto se va cocinando, le hemos estado dando una vuelta, y si venís, aquí hay demasiado osobuco, ¿y qué va a pasar? ¿Veis que salen algunas puntitas en alto? Se va a secar, no va a quedar bien hecho. Así que hemos dicho, si tenemos suficientes cazuelas y ollas, ¿por qué no lo hacemos para que quede impecable? Así que trasladamos nuestro osobuco a una olla de barro grande, a la olla original en la que hicimos el caldo, ¿os acordáis? Y con eso nos va a quedar mucho más extendido, nos van a quedar unas capitas más homogéneas, y vamos a poder cubrirlo bien para que se cuece y se cocine por igual, que es una de las cosas más importantes. Que se te quede todo cocinado igual, bien hecho, bien cubierto por la salsita, ¿de acuerdo? Y con eso lo disfrutaremos muchísimo más. Y además nos permitirá taparlo, uff, es que dan ganas de meterle un bocado ya con lo que huele, nos permitirá taparlo y que se cocine muy lentamente. Mientras, vamos a darle una vueltita a esto y ahora volvemos. Bueno, esto está en el punto que queremos, que ya ha cogido sabor, que ya se ha hecho, y que ahora aportará a nuestro osobuco y a nuestra salsa. Toca hacer un traspase y meterlo en la cazuela, pero claro, me faltan manos. No soy un pulpo, soy un ser humano. Voy a intentarlo. Sí, parece que voy a poder. Directamente, había pensado en traspasarlo primero a la cazuela abierta y luego a la olla, pero como veo que estos guantes mágicos me permiten sujetar sin ningún problema el hierro, aunque esté bien caliente, pues directamente lo pasamos todo a la olla y solo queda repartirlo bien, cubrirlo de caldo hasta que lo tape justito y a cocinar durante 3-4 horas al mínimo en nuestro camado. Así que ahora ahogamos al señor camado para que baje de temperatura y nos ponemos con ello. Bueno, pues hemos llegado al último paso y el último paso es añadirle unas zanahorias que no se cocinaban antes, con lo cual aquí puestas se quedan y enteras porque luego total se van a triturar. Las estoy intentando remeter un poco por los costadillos para que se aporten todo su sabor al guiso. Ya está, una en cada lado, ahí repartidas. Le añadimos el vino blanco, ya hemos dicho que una copita o un poco más. Y el toque del chef. Un par de hojitas de laurel, bastante secas, cogidas del árbol. Las pongo arriba para que aromaticen pero luego poderlas recuperar. Esto al camado, con deflector importante, no queremos que vaya sin deflector porque entonces nos asaría demasiado la carne y no nos interesa. Con deflector, al camado, 4-5 horas, 80-90 grados. Intentemos mantenerlo bajito. Yo ahora lo tengo un poco disparado porque he estado cocinando otra cosa antes, pero no me preocupa porque bajará bastante deprisa y porque el contenido de la olla ahora está frío. Chup, chup, tranquilo, feliz y os obuco a la milanesa. Pues majo, hasta dentro de un buen rato. Por cierto, como yo estoy pensando en si lo cenamos esta noche o lo comemos mañana, si al final decido, y os puede pasar, que quiero comerlo mañana, lo único que hay que hacer es pararlo cuando llevemos 3 horas o 3 horas y algo y al día siguiente volverlo a poner en frío a que vuelva a levantar temperatura hasta que esté calentito la hora que le falta. Con lo cual, otra ventaja del camado, podéis preparar platos con antelación y dejar la última empujadita para cuando lleguen las visitas. Nos vemos dentro de un pispas. Han pasado 4 horas y media, tenemos nuestro osobuco aquí y en su momento ya sacamos, hace 30 minutos, las verduritas, hicimos la salsa y se la echamos por encima. Esto está listo para llevarlo a la mesa. ¿Me acompañáis? Lo probamos y disfrutamos de uno de los grandes placeres del osobuco italiano fetto in cazuela de barro. ¿Cómo se dirá cazuela de barro en Italia? Madonna, Madonna. Si alguien lo sabe, que me lo deje en los comentarios. Nos vemos en la cata. Llega la hora de la verdad y tenemos nuestro osobuco perfecto listo. Si debo contar una cosa, igual se nos ha ido la mano con la cocción y hay que vigilarlo más porque hemos rescatado 3 enteros y algunos más desechitos. Mirad qué textura la carne se... es que ni tocándola con el cuchillo. ¡Wow! Sabor puro, concentración. Textura buenísima. Y el arroz le aporta un equilibrio impresionante. Yo quizá me dedico ahora en un pispás a hacer una gremolata que es al final un estilo como el de alioli español, ajo y aceite machacado y un poquito de ralladura y limón para darle el último toque. Y un poquito de perejil, pero está brutal. Cuidado con los tiempos. Esto es el camino del fuego. Ha salido delicioso. El barro le aporta algo especial, pero si queréis que os salgan todos enteros, tenéis que tener mucho cuidado de no pasaros ni un minuto de los tiempos en los que la cosa se pone demasiado blanda. Nos vemos en el próximo capítulo. Marcar campanita, contárselo a todos vuestros amigos y disfrutar mucho de vuestra cocina con el camino del fuego.